A las 7, a la misma altura Hay unas nubes ahí, se ve, de verdad Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros Ve como se ve, se ve como en dos faros Viene como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Un puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco 5 metros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Afirmativo Aquí van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso? Dios mío Se anda correteando ¿Qué es eso? A ver, trato de enfocar Máximo, el máximo Máximo Ok, no dejes que los dejes atrás Sigue, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no los dejes, este... Van todos, van aproximadamente a los 10 Ya lo vio Ya lo vio Y van pasando No, 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 los dejes Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo, arriba, arriba En medio, ahí van Ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5 A la misma altura ¿Qué barbaridad es? Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla Síguelo, no los cierras ¿Están a la misma altura, este, Tellez? Afirmativo Poquito Arriba Arriba 8, 9, 10, 11 Contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10, 11 Ok, no sabemos que estamos viendo Son unos objetos nada más luminosos Que vienen A la misma altura que nosotros Y nosotros no podemos saber Qué distancia ¿Por qué nos vienen siguiendo? 6, 6, 6, 7, 11 6, 7 8, 10, 12 8, 10 5, 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!